Es realmente gratificante para mí poder decir que este trabajo tan intenso como vocacional se ha materializado en la consecución de grandes hitos para la historia de la Universidad de Almería, como la implantación del grado de Medicina tras 20 años de reivindicaciones, la alianza entre ocho centros europeos de educación superior para la puesta en marcha de Unigreen, de Green European University, liderado con orgullo desde la UAL y que nos proyecta de manera extraordinaria en el contexto internacional, o la ejecución de importantes y emblemáticas infraestructuras como los nuevos edificios de ciencias económicas empresariales, de ciencias del deporte, el aulario TIL, la ampliación del edificio de ciencias de la salud o el pabellón de historia natural, una auténtica joya en materia de divulgación para nuestra provincia. Darte las gracias a ti y, evidentemente, a todo tu equipo por mimar, por impulsar esta institución de forma tan meritoria como lo has hecho a lo largo de estos ocho años. Gracias, rector, por querer soñar y soñar a lo grande, como has querido soñar y como lo has conseguido, y por trabajar noblemente en beneficio del talento formado precisamente en Almería. Una Almería, que no me cansaré de decirlo, lo digo siempre cada vez que tengo una oportunidad, que con el empuje de todo, porque las cosas no se hacen si no caminamos todos en la misma dirección, y con su enorme potencial ha de dar el paso y posicionarse no solamente como una ciudad, sino también como una provincia de primer nivel en el conjunto de nuestra comunidad autónoma y también en el conjunto de España, y especialmente en el arco mediterráneo, donde tiene mucho, mucho que decir. Uno de los grandes desafíos sociales del siglo XXI es, sin duda, el movimiento migratorio internacional y el impacto que produce tanto sobre las personas migrantes como sobre las sociedades que las reciben. Si bien las migraciones han ocurrido siempre, y estas han sido clave para el desarrollo y la evolución del ser humano, nunca antes en la historia de la humanidad ha existido un periodo en el que tantas personas hayan vivido fuera de sus países de origen. Se estima que este número alcanzaba los 281 millones en 2020, lo que constituye el 3,6% de la población mundial. ¡Gracias!